A tus pies llegó Mancita Tu don abrió los barrotes Desparramaste grandotes Quisiste dejar la escrita Bajo el poncho una varita Buena cepa de este barrio Pispeaste el arco precario Y el monumental colmado Que gol hiciste pelado Pa' poner en un santuario En la cancha dos ideas Mano a mano habían quedado Libertad en este costado Otro lucha corretea La gloria te coquetea Vas a encarar al arquero Un amague de potrero Abre un ángulo ficticio Gol que jalona el inicio De este fulbo que prefiero En el cielo de la boca Un ángel amaneció Inmaculada la ofrenda Que al pueblo le hacía Dios En el sol de Avellaneda Fue transpirando su infancia Escondiendo su arrogancia Afilando su puñal Mi viejo te vio jugar Amamanto mi memoria Cambetear para vivir Me batió que era tu historia En el rojo en el rojo de la selección En el rojo o en el miran Continente Tu bandera fue a flamear Para volver a tu barrio A coronarte tres veces El recuerdo que mereces El recuerdo que mereces Maja de la popular Mi viejo te vio jugar Amamanto mi memoria Amamanto mi memoria Amamanto mi memoria Gametear para vivir Me batió que era tu historia En el rojo o en el miran La selección, el llenense Una forma de vivir Una forma de jugar Un gol que te hizo inmortal No hay un antes y una ahora Jugar bien o jugar mal Es la conclusión final De una riña que acalora Termino sin más demora Quiere mi verso dar brillo Enaltecer a un caudillo Atrevido y corajudo Alza mi canto un saludo Al crack que fue Ernesto Grillo Mi viejo te vio jugar Amamanto mi memoria Gametear para vivir Me batió que era tu historia En el rojo o en el miran La selección, el llenense Una forma de vivir Una forma de jugar Un gol que te hizo inmortal Una forma de jugar Un gol que te hizo inmortal 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 Un gol que te hizo inmortal